El increíble reino acuático alberga algunas de las especies de peces más rápidas del mundo. Desde el majestuoso pez Bela hasta el poderoso pez Marlin, estas criaturas son famosas por su impresionante velocidad y agilidad. Es por eso que hoy te traemos los tres peces más rápidos del mundo. Pez Bela Alcanzando velocidades de hasta 68 millas por hora, el pez Bela tiene que encabezar la lista de los peces más rápidos. El un pez carnívoro que pesa entre 4,5 y 5 kilos, puede vivir hasta 4 años y medir hasta 3 metros de largo. Hay dos tipos principales de pez Bela, el del Atlántico y el del Indo-Pacífico. El pez Bela tiene el cuerpo de color azul grisáceo y el vientre blanco. Tienen una aleta dorsal impresionantemente alta que abarca casi toda la longitud de su cuerpo. ¿De dónde les viene el nombre de pez Bela? Pez espada En el segundo puesto tenemos el pez espada alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, lo que le hace merecedor de un puesto en nuestra lista de animales marinos más rápidos. Su longitud media es de 3 metros, aunque el mayor registrado fue de 4,5 metros. El pez espada debe su nombre a su nariz en forma de espada, que utiliza para acuchillar a su presa y facilitar su captura. Se desconoce si también la utiliza para defenderse de depredadores más grandes, como los tiburones, pero podría ser el caso. El pez espada se ve a menudo en la superficie del agua, dando saltos en el aire. Pez marlín Por último tenemos el pez marlín cuya velocidad máxima es de 70 kilómetros por hora. El pez marlín es definitivamente uno de los animales marinos más rápidos del planeta. Estrechamente emparentado con el pez espada, también tiene un hocico en forma de lanza y una larga aleta dorsal. Dependiendo de la especie, puede alcanzar hasta 16 pies de longitud y 1.810 libras de peso. En las zonas tropicales, el marlín es un pez deportivo muy popular. El marlín azul del Atlántico y el marlín blanco se consideran especies en peligro de extinción debido a la sobrepesca. Muchas especies de marlín son pelágicas y viven en ecosistemas de mar abierto. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete.